Hola emprendedores, ¿cómo están ustedes? Este es Eduardo Estefan con Proyecto Emprender. En este video te voy a mostrar cómo ganar dinero mientras duermes. Esto es ganar dinero de una manera pasiva. Obviamente que va a requerir trabajo al comienzo y bastante. Pero una vez que tienes todo listo, una vez que tienes todo armado, ya no vas a necesitar seguir trabajando tan duro. Nunca he visto un negocio que se maneje solo. Eso tienen que tenerlo claro. Nunca. No existe tal cosa. Siempre va a haber un negocio o siempre en cualquier negocio van a tener que trabajar. Van a tener que estar ahí. Como dice el dicho, al pie del amo engorda el ganado. No hay otra manera. Pero lo que sí esto te permite es que tú mientras no estés en tu negocio, esto sigue creciendo, esto sigue generando dinero. Así que espero que este video te guste. Te recuerdo que aquí en la descripción de este video te dejo mi recomendación número uno para ganar dinero online y aprender marketing digital. También suscríbete al canal, déjame tus comentarios, dale un me gusta a este video si te parece que es interesante. Lo que vas a tener que hacer ahora es muy, muy simple. Poner mucha atención y ejecutar lo que te digo. No importa si tú crees o no crees que funciona. Ejecuta lo que te digo. Hazlo y vas a ver los resultados. Este método toma tiempo. Te lo adelanto. Pero funciona bien cuando tú realmente empiezas a poner las cosas en orden y empiezas a saber lo que estás haciendo. Así que vamos ahora a lo que nos convoca. Bueno, voy a hablarles un poquito acerca de YouTube y cómo ganar dinero con YouTube. No tienen que hacer videos ustedes, no tienen que mostrar la cara ni nada. Pero lo que les voy a mostrar es una manera muy, muy poderosa de generar dinero online. ¿Por qué les digo? Porque yo lo sé. Yo soy YouTuber. ¡Wow! Yo soy, yo hago videos de YouTube, por lo tanto sé el poder que tiene YouTube. Y por eso se los estoy mostrando acá. Si nosotros vamos a este canal que se llama Daily Dose of Internet, ya, si ustedes se dan cuenta, lo que hacen en este canal es muy simple. Hacen videos acerca de cosas que están en internet. Antes que me digan, ¿pero eso se puede? ¿Se pueden sacar videos de YouTube? Sí se puede. Se puede y les voy a mostrar cómo hacerlo para que no tengan el problema. Porque siempre me dicen en todos los comentarios de cada vez que hago un video acerca de este tipo de cosas. No es que YouTube no te permite. No es que no se puede. No es que aquí, no es que ya. Eso no es cierto. No funciona como ustedes piensan. Ustedes pueden tomar contenidos que hayan entre otras personas, subirlo de una manera diferente y monetizar su canal. Y se los voy a mostrar. Vamos aquí a este video primero que aparece acá. Que tiene 2,8 millones de visualizaciones. Como ustedes pueden ver, los videos que él hace son cortísimos. No son largos, ¿ya? Eso significa que un canal como este, ustedes, por ejemplo, podrían hacer videos cortos y ganar dinero tal como lo hace él. Les voy a mostrar cuánto es lo que este canal está ganando. Ya, aquí ya está la publicidad. Por lo tanto, les demuestro que este canal está monetizado con la publicidad. Ahí está. Más prueba imposible. Ahora, lo que él hace es muy simple. Toma un video y luego habla detrás del video. Eso es todo lo que hace, ¿ya? Les voy a mostrar, si vamos aquí al About Page, cómo hace para que no tengan ningún tipo de problema. Si van acá, dice donde dice Más Información. Aquí dice la descripción. Dice la descripción, dice Bienvenido a mi canal. Donde yo busco los mejores videos que están de moda de todas partes de internet y los pongo en un solo video. ¿Ya? Dice que él sube videos dos veces a la semana para mantener una alta calidad. Y siempre, acá está la clave, siempre pide permiso para compartir los videos que encuentra. Si encuentra, entonces la primera manera es que él pide permiso, es que se contacte con las personas. Y segunda manera, si tú, dice acá, si tú grabas un video y piensas que es suficientemente bueno para ser presentado en Daily Dose of Internet, puedes enviarme los videos a mí usando este link que está acá abajo. Y te voy a pagar. Aquí dice, y te voy a pagar. Ya, por lo tanto, algunas personas le envían videos, otras personas, otro video lo saca, él solo. Y es muy, muy simple. ¿Ya? Dice, solo envía videos que tú filmaste personalmente. Si no eres mayor de 18, bla, bla, bla. ¿Ok? Entonces, eso es todo. No tiene más ciencia que eso. Eso es lo que hace este canal. Para que ustedes tengan una idea. Si vamos acá, a Social Blade, este canal gana 400 o hasta 407.800 dólares por mes. ¿Qué excusa van a decirme ahora? No, es que es muy difícil, es que no se puede, es que eso no es así, es que ahora con la ley... No me interesan esas excusas. Escuchen lo que les digo y háganlo. Pero, hagan un canal como este. Solamente lo que él hace, y les voy a mostrar otro video, les voy a mostrar acá un video cualquiera. Ya, este de acá. Les voy a mostrar que acá abajo aparecen las fuentes de los videos. El hombre, el metal, alpaca, nueva york, lockdown, spinning, monkey, skydive. Todos estos videos que aparecen en este video cortito, él los tomó de acá y pone las fuentes. Las canciones, las canciones están acá, con copywriting o sin copywriting, ya él pidió permiso probablemente. Por lo tanto, todo se puede hacer. Pero hay que ser, hay que tener recursos, hay que ser ingenioso. No se queden con qué edad no se puede. Hagan las cosas. Ingeniénsela. Escriban los correos electrónicos. Hagan su canal. Suban un video. Un video al día, los primeros, no sé, 90 días. Hasta que las cosas funcionen. Así funciona internet. Así funciona YouTube, sobre todo. Ya. Si ustedes se dan cuenta, acá él tiene un promedio, un promedio de vistas de 3.481.000. Si vamos a la calculadora, esto les voy a calcular lo que yo pienso que él gana. Ya, porque esto no es 100% exacto. Pero más o menos, si él en promedio tiene 3.481.830 visualizaciones. 3.481.830. Dividido por mil, porque te pagan por cada mil. Lo que se está ganando entonces son 6.963 dólares por día. Porque esos son los promedios diarios. 3.481.830 visitas. Esto es difícil. No sé si es difícil, pero toma tiempo. Toma trabajo. Toma esfuerzo. Nada sale de un día para otro. Nada es gratis. Nada es automático. Y este canal, yo les voy a explicar acá, ya les expliqué, cómo consigue los videos. ¿Cierto? Si ustedes ven acá, bueno, el anuncio, hay que escucharlo entero, pero aquí ya les expliqué cómo funcionan los videos. ¿Cierto? Ya les expliqué que ellos piden permiso. También gente les envía videos. Pero hay otros canales que no son tan grandes, como por ejemplo, este de acá. Y este canal ya se llama GetHealth. Voy a volver acá. Estaba viendo recién. GetHealth. Y en este canal, básicamente, esta persona usa un software que se llama Content Samurai, que está acá. Ya. Que no es gratuito. Tiene una prueba gratis de creo que 7 días. Ya. Pero hace maravillas. ¿Y por qué es tan bueno este canal? O este software. Les voy a explicar. Si tú pinchas a este de acá, supongo. Ya. Te vas a dar cuenta, si escuchamos. Mira. Si escuchas un poco el video. No está hablando. ¿Cierto? Solo imágenes. Con las palabras puestas acá. Ya. Eso es todo lo que él hace. Y en muchos videos, les pone las palabras y le pone una voz. Voy a ver si es que... O si es solo. 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 O si es solo música y letras. Ya. Que este software, Content Samurai, lo hace por ti. Ahora, este video que estaba viendo antes. Ya. Este video acá. Escuchen la voz. La voz es de un robot, de una computadora. Pero así todo, YouTube le permitió a esta persona monetizar su video. Ya. Hay varios videos de este canal que están monetizados. Y esto lo haces con este software que está acá que se llama Content Samurai. Ya. Es muy simple de usar. Es muy verdaderamente simple de usar. Y les voy a mostrar qué es lo que pueden hacer con este software. Con este software pueden hacer todo tipo de videos. Pueden hacer todo tipo de cosas de edición. Si no tienen un software, yo uso iMovie. Pero también pueden usar este de acá que se llama OpenShot Video Editor. ¿Ok? Es gratuito. El sistema operativo que tú uses, ya sea Linux, Mac o Apple, Windows. El que tú uses funciona. ¿Ya? Y es gratis. Lo descargas. Puedes donar si es que tú quieres. Y eso es todo. No hay mucho que hacer. Y después empiezas a usar este video, este editor de videos que es gratis. Y con este editor de acá que no es gratis, es pagado. Puedes hacer maravillas como las de este video que está acá. Escuchar la voz y no parece como si fuera computador. Parece una voz normal. Y por lo general YouTube no te permite monetizar canales como este. Pero en este caso sí lo hizo. ¿Y por qué sé que lo hizo? Porque estuve viendo un video de este canal y apareció monetización. Por lo tanto, si YouTube permite monetizar este canal, también puede permitirse monetizar el tuyo. Ahora, este canal, para que tú veas que esto funciona en todo el mundo, es de Nigeria. Y está creciendo rápido porque tiene 6.750 suscriptores los últimos 30 días. ¿Ya? Y los últimos 30 días tiene más de 700.000 visualizaciones. Ya, perdón, ha subido más de 6.276% sus visualizaciones. Y miren las visitas que recibía hace solamente 10 días atrás. Y miren lo que está recibiendo ahora. Porque está creciendo fuertemente este canal. Estos canales, si están bien hechos, funcionan bien porque lo saben. Estas personas aprenden a posicionar los videos. Si tú te vas a este video, te vas a dar cuenta que aquí están las tarjetas. Está Health Benefits of High Needs Exercise. Esta palabra clave ya está posicionada a número 1. Get Health está posicionado a número 3. High Needs Benefits está posicionado a número 1. High Needs Exercise está posicionado a número 4. Por lo tanto, él aprendió a posicionar sus videos. Y para eso puedes usar una herramienta como esta que se llama VidaIQ. Todo esto, todo esto que te estoy mostrando, tú lo puedes hacer. Puedes empezar tu canal. Este canal es nuevito. Tiene, no sé, un par de meses, 6 meses será. Ahora, vamos a ver, vamos a poner el video más antiguo, a ver cuántos meses tiene. Vamos aquí de vuelta al canal y vamos a poner videos. Vamos a poner ordenar por fecha de subida, los más antiguos. Y el más antiguo tiene 6 meses. Ese es el primer video que hizo, hace 6 meses. Y tiene 147 visualizaciones, hace 6 meses. Pero ahora, aquí, hace 3 meses tenía 68, 88 visualizaciones. Generalmente, los canales antes de que los moneticen, crecen lento. Pero una vez que el canal es monetizado, crece muy rápido. ¿Ya? Y este canal ahora está, por ejemplo, obteniendo 1,165 visualizaciones. Lo puso hace una semana. Este 1,070, 1,766, 13,566 visualizaciones. ¿Ya? Este de acá. Por lo tanto, va creciendo el canal. Y estos videos como este te van dando un impulso cada vez más grande. Y vas creciendo. Y puedes empezar a hacer lo mismo que hizo este canal de acá. Bueno, en la descripción de este video te voy a dejar mi recomendación número 1 para ganar dinero online. No te olvides, si no aprendes marketing digital, nunca vas a poder ganar dinero. Echame una mirada. Lo otro, suscríbete al canal, déjame tus comentarios y sobre todo, dale un me gusta a este video. Espero que te haya gustado. Nos vemos en otro video.